bienvenidos a nuestro vídeo sobre técnicas de aplicación para corrugaciones una corrugación es un hueco en el panel del vehículo y casi todos los vehículos comerciales tienen corrugaciones por lo tanto es fundamental conocer las técnicas de aplicación del film sobre las corrugaciones todas las corrugaciones difieren ligeramente en profundidad y forma vamos a mostrarte las técnicas que te permitirán realizar con éxito aplicaciones sobre cualquier corrugación ten en cuenta que sólo los films fundidos conformables para superficies 3d son aptos para este tipo de aplicación otros materiales como los films calandrados pueden aplicarse en las corrugaciones pero no con las técnicas que demostraremos aquí al comenzar en el panel del vehículo primero colocaremos el film y luego le daremos la cantidad justa de tensión esto evitará problemas en los siguientes pasos una vez que tengamos la tensión adecuada nos centraremos primero en pasar la espátula por las zonas planas observa que hemos dejado puentes sobre las corrugaciones dejaremos esas partes para más adelante y nos concentraremos ahora en las zonas planas como los bordes planos y las zonas centrales es importante dejar suficiente material en el puente para que luego puedas presionar sin crear demasiada tensión observa cómo presionó este puente como ejemplo hay suficiente material como para mantener una tensión baja pero si yo aplico demasiado material y reduzco demasiado el tamaño del puente habrá mucha tensión para una aplicación correcta y el film probablemente se levantaría por lo tanto asegúrate de dejar suficiente material en el puente para garantizar una buena aplicación dentro de la corrugación necesitamos calentar el film el calor aporta flexibilidad al film lo que te permitirá llegar a las zonas más profundas de la corrugación utiliza la pistola de calor y empieza a calentar el film verás inmediatamente como el material empieza a relajarse calienta a lo largo de todo el puente para poder relajar la tensión a lo largo de todo el puente no te concentres en calentar solo algunas partes como la parte superior o la inferior asegúrate de calentar bien todo el puente ya que necesitarás todo tu material para poder hacer bien la corrugación antes de empezar a trabajar el film es decir a presionar sobre la corrugación utilizando un guante humedecido desliza a lo largo de los bordes para asegurarte de que estén bien listos y planos esto ayudará a que no aparezcan arrugas en el siguiente paso antes de empezar a aplicar presión en la corrugación es fundamental que el film esté entre los 45 y los 55 grados a esta temperatura alcanza su flexibilidad óptima en tus comienzos como aplicador utiliza un medidor de temperatura para asegurarte que el material está alcanzando la temperatura adecuada una vez calentado tendrás poco margen para trabajar con el film a una mayor temperatura el material adquiere mayor flexibilidad pero se nos pegaría en el guante el tiempo que dure entre 45 y 55 grados dependerá de la temperatura ambiente y la temperatura del vehículo puede ser de 10 a 20 segundos pero podría ser menos o podría ser más centrémonos ahora en la posición de los dedos si tu posición no es correcta creará burbujas de aire entre el film y la superficie una posición incorrecta de tus dedos puede generar una tensión extra en el material estas tensiones podrían levantarse más tarde así que utiliza una posición correcta asegurándote de que la parte más delgada de tu dedo cubre la parte más profunda de la corrugación así a medida que vayas completando las diferentes partes de la corrugación presta atención a la posición de tu cuerpo antes de que pierda su flexibilidad y haya que volver a calentar recuerda siempre debes acompañar al film nunca forzarlo revisa la corrugación y su alrededor antes de volver a calentar y asegúrate de que no hay nada de aire atrapado ten en cuenta que ahora tienes que sacar el aire de toda la parte plana que formaba parte del puente así que utiliza una espátula para sacarlo hacia fuera aunque ahora tiene buen aspecto aún no hemos terminado todavía tenemos que calentarlo para fijar el film esto restablece la memoria del film y elimina la tensión extra si no lo calentamos de nuevo el material podría despegarse incluso en horas o minutos el post calentamiento requiere una pistola de calor y un termómetro asegúrate de calentar todos los huecos y zonas donde se ha estirado el film es mejor recalentar zona por zona aplicando el calor en círculos retira el calor y mide la temperatura tiene que alcanzar los 95 grados asegúrate de no medir solo un punto sino toda la zona que has calentado una vez terminado pasa a la siguiente sección y repite el mismo proceso importante no midas la temperatura en el flujo de aire te dará una lectura falsa así es como se realizan aplicaciones sobre corrugaciones con estas técnicas puedes estar seguro de que el material no se levantará recapitulemos los pasos para la aplicación sobre corrugaciones 1 crea un puente 2 calienta el film entre 45 y 55 grados 3 aplica el film sobre la corrugación y 4 estabiliza por encima de los 95 grados estas son las técnicas que los formadores de nuestra academia pueden ayudarte a aprender y dominar muchas gracias por ver este vídeo